El sábado estuvieron realizando desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde una jornada de voluntariado con jóvenes del municipio de Quilmes una jornada que se planificó en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con la Secretaría de Deporte de Nación y obviamente la Subsecretaría de Deporte del Municipio, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y promovida por una mesa de gestión que estamos impulsando entre los compañeros de Nación y nosotros del municipio en los diferentes barrios, sobre todo en los más afectados por el temporal en la continuidad de una serie de actividades de voluntariado, cultural e integración comunitaria que estamos promoviendo desde el mismo fin de semana del temporal en particular esta se hizo en el barrio Colinos la mesa de gestión que lo promueve contiene al barrio del Emporio del Tanque, lo hice, al NOVAC y Colinos fue una actividad cultural, se trabajó sobre todo con los chicos estamos trabajando en la integración de los chicos que después del proceso del temporal quedaron bastante problematizados con la tormenta y con la salida afuera estuvo el equipo de salud mental del municipio, hubo una jornada de salud también importante donde se atendió a los chicos y adultos mayores, hubo vacunación, hubo entrega de medicamentos estuvo el ANSES, el ANSES colaboró con nosotros en instalar el ANSES móvil ahí donde se atendieron más de mil familias es parte de un programa de asistencia más compleja, digamos, que en lo material queremos abordar la problemática de todas las situaciones posibles ¡Gracias!